Tras una vez en un reino no tan distante, una princesa de bella apariencia y llamativa presencia, pero que fruto de un hechizo malvado en un sueño infinito había quedado. Así en lo alto de una torre, encerrada y en sueños eternos, la bella princesa recluida adormitaba. No pasó mucho tiempo sin que un noble y temerario caballero se enterase de tal situación y sin siquiera dudarlo un segundo abandonó sus importantes tareas diarias y subiéndose presto a su intrépido caballo partió con prisa al rescate de la bella durmiente. Así mientras Sir Buizán atravesaba reinos y tierras distantes para conquistar su objetivo de rescate, la damisela seguía soñando y soñando y soñando sin poder abrir sus ojos ni siquiera por un instante. Finalmente Sir Buizán logró llegar al lugar, pero más sin poder descansar después de tan largo viaje, tuvo que ponerse a trabajar ya que hasta lo alto de la torre debía trepar. Y así luego de probar diferentes tácticas y aplicando su aguda viveza, descubrió que por el cielo era más fácil llegar. Allí estaba la princesa dormida esperando ser despertada por los gentiles labios de un noble caballero, mas en el justo momento en el cual el encantamiento parecía estar a punto de ser eliminado, a Sir Buizán le llegó un comunicado, pues de su reino le necesitaban para presenciar unas justas deportivas que allí se organizaban. Así que un mes más tarde Sir Buizán volvió a la torre y despertó ahora sí a la bella durmiente con un beso de noble caballero. Y todos felices se pusieron y la recibieron cantando y bailando, pues del sueño la bella ya se estaba despertando. ¡Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti!